...de todo lo que había alrededor de conservar a Maradona a cualquier precio. Ya vamos a regresar con este tema. Vamos con el próximo. Y seguimos con la información. A veces pasa en vivo. Ahí vamos, mirá. Es el debut. Claro que sí. Placa roja de Crónica y separan las redacciones. 18, 16, la información en el canal de las noticias. Todo, todo lo que tienen que saber. Nosotros vamos a estar anticipándoles alguna información que además vamos a tener con noticias y con datos exclusivos. Está Frasca con un montón de novedades que tienen que ver con datos policiales escalofriantes.